La tortura no es tarde ni es cultura ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! La tortura no es tarde ni es cultura La tortura no es tarde ni es cultura ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! ¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros!